Bienvenidos una vez más En este segmento de Vagando con PH Nos encontramos en el distrito de Dulce Nombre de María Vamos a conocer un poco más de lo que tiene lugar Y también del tour aéreo para mostrar sobre este distrito Y desde luego vamos a conocer el dato importante Y el dato curioso Véanlo hasta el final para que ustedes lo puedan identificar Estamos aproximadamente 72 kilómetros de distancia Desde San Salvador a unos 440 metros sobre el nivel del mar Estamos con una temperatura de 36 grados centígrados De hecho por esa elevación que tiene de metros sobre el nivel del mar Es un poco caliente Así es que este lugar, este distrito Está colindante hacia las montañas De un lugar también turístico que se llama El Manzano Y bueno, vamos a ver más en el tour aéreo Para que ustedes conozcan la distancia que tiene este lugar a la montaña Y desde luego véanlo hasta el final Y por siempre les digo Suscríbanse, compartanlo Activen la campana de notificaciones Para que ustedes vean este segmento Jueves a jueves Y la recomendación para que ustedes puedan viajar con nosotros Así es que se cuidan mucho ¡Y vamos! ¡Jueves a jueves! ¡Gracias! 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 Estamos para mencionar en este preciso momento el dato importante. Sus fiestas patronales se celebran en honor a la Virgen María en diciembre en honor pues a su patrona. Que podemos ver acá está la iglesia y viene gente de los lugares aledaños en este caso pues es de Santa Rita. Viene gente del lado de San Fernando que está muy colindante hacia la zona de la montaña. Y también gente de Honduras para comercializar sus productos acá en la plaza para las fiestas patronales. Así que ahí está el dato importante y esperen a ver el dato curioso. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos caminando por acá por este municipio y les voy a contar sobre el dato curioso. El dato curioso es que aquí se celebra el festival de la gallina india. Y les saludo y que se pendiente en las redes sociales para que encuentren esa publicación y puedan ustedes venir a este festival como dato curioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!